Muy buenos días. Bienvenidos todos a una nueva sesión de Cloud Training Fest. El día de hoy estamos con la sesión de seguridad con Microsoft 365. Nos acompaña Cleber Ramírez, pre-sales de Microsoft 365. Cleber, muy buenos días. Buenos días, Marcela. Buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Bueno, demos inicio. La idea de esta charla de hoy es mostrarles 10 formas de proteger a la organización. Hay mucho concepto y en las imágenes viene la forma de configurar algunas de las cosas que les voy a presentar. El tema es un poco extenso, así que la presentación se la hago llegar a Marcela para que luego se las haga llegar a ustedes. Y iniciemos. Esta es nuestra agenda de hoy. Estas son las 10 formas que vamos a ver de cómo proteger a la organización por medio de Microsoft 365. La primera es el MFA o el multifactor. La segunda es súper importante. No es nada técnico, pero es una de las cosas más más importantes que es la formación a los usuarios. La tercera es la correcta utilización de las cuentas de administrador. La cuarta es la protección contra malware. Cinco, protección contra ransomware. Desvío automático de correo. Cifrado de mensajes. Suplantación de identidad. Adjuntos seguros y vínculos seguros. Los últimos tres, el 8, el 9 y el 10, son de la parte de ATP. La idea de esto es que no importa si la organización es grande o mediana o pequeña. Siempre tienen amenazas de ciberdelincuentes y hackers. Y si tienes una suscripción de Microsoft 365, es que tomes ventaja de todas estas facilidades que te brinda para poder integrarlas y ajustar la seguridad. Ok, veamos el punto 1. El punto 1 es la autentificación de multifactor o lo que se conoce como MFA. ¿Qué es el MFA? Bueno, el MFA lo que hace es tener la autentificación o nos brinda la autentificación de dos pasos. Además de yo tener la contraseña que usualmente tengo para ingresar a mi cuenta, también me va a pedir una autenticación en una aplicación que se baja al celular. Y además de colocar mi contraseña, me va a enviar una notificación al celular donde dice si apruebo o niego ese ingreso. El proceso requiere dos factores de autentificación, por eso es que de ahí es donde viene su nombre. Por ejemplo, una contraseña o un PIN o sencillamente en el celular le va a llegar una indicación donde dice que está tratando de ingresar, que se aprueba o se niega. Puede poner un PIN, puede tener como un token de estos que brindan los bancos ahora que te va a dar una serie de dígitos que vas a tener que anotar. Es una de las maneras más seguras de proteger las cuentas, según las estadísticas se protege hasta un 99.9% y es sencillo porque si yo estoy, si estuviéramos en el ambiente de la realidad anterior y estoy con ustedes viendo mi pantalla y ustedes ven mi contraseña que es ABC123, cualquiera puede llegar, abrir el portal e ingresar con ABC123, pero a mí me va a llegar una indicación al celular diciendo que se apruebo o deniego esa solicitud. La configuración es muy sencilla, la configuración se puede hacer desde el centro de administración y acá es donde les digo que les voy a dejar el paso a paso. Microsoft en el pasado Ignite anunció algunos de los cambios que iba a hacer para estos meses, así que si hay algo que en el momento que ingresen y quieran activar una de esas facilidades, lo encuentren en otro lugar, bueno, por lo menos les va a dar el paso a paso una guía, aunque lo haya movido a otro lugar. Se los digo porque a veces sucede, a veces Microsoft se pone creativo, está también con unos cambios de nombres y algunas cosas las mueve en la consola, entonces no las encontramos, pero sencillamente es ir al centro de administración en la configuración moderna que la debo habilitar. Debo habilitar la autentificación moderna y luego entrar a la parte de multifactor, seleccionar los usuarios que yo quiero activarles en multifactor y estos van al siguiente ingreso a solicitarles que lo hagan. Bueno, es importante que el multifactor vaya ligado, es el multifactor es indispensable para las cuentas de administrador y es deseable para todas las demás cuentas de usuarios, pero el administrador Microsoft recomienda que sí o sí tenga un multifactor, de tal manera que si una cuenta de administrador es vulnerada a la persona que tiene la cuenta, le va a llegar una notificación al celular cuando alguien quiere ingresar y si él dice, bueno, yo no estoy ingresando en ningún lado, ¿por qué me está llegando esto? Sencillo, alguien está tratando de ingresar, puede decir, cambiar la contraseña, pero tener siempre el multifactor activo. Entonces, es recomendado para las cuentas con permisos de administrador en cualquiera de sus roles. Recuerden que la administración no solo tiene un rol que completa todos, todos, todos los pasos o todos los permisos de la administración, sino que tiene roles, puedo hacer segmentarlos por roles y así controlar de alguna manera. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Esto es importantísimo, debe ser un administrador global para configurar el multifactor y las demás cuentas es deseable la activación más no obligatoria. O sea, que si ustedes pueden colocarla a cada uno de sus usuarios, sería algo sumamente recomendable, más no es obligatorio. La de administrador sí o sí, Microsoft recomienda que le habilites el multifactor. ¿De dónde se baja la aplicación? Sencillo, desde el Google Play o el App Store. Luego tienes que entrar al portal a configurar la cuenta. Este es el paso después de que ya yo le activé el multifactor a una de las cuentas. Debo ingresar acá, descargar la aplicación. La aplicación, en el momento que selecciono dentro del portal de Office mi cuenta, me va a decir que sigo unos pasos. Inclusive me va a mostrar un código QR en el cual yo voy a leer desde la aplicación del celular y ya va a quedar ligada la cuenta. Con el multifactor puedo tener una misma aplicación para varias cuentas. Puedo colocar, si yo tuviese varias cuentas de Microsoft 365, en mi caso yo tengo la corporativa y tengo una antena de prueba. En la misma, misma aplicación yo coloco ambas cuentas. De hecho, en mi teleno de prueba tengo más de una cuenta, diferentes roles, diferentes roles de usuario, roles de administrador global, roles de administrador con un permiso específico. También lo tengo colocado en la misma, misma aplicación. O sea, que no tengo que descargar la aplicación en diferentes celulares, sino que una misma aplicación me va a servir para administrar diferentes cuentas con multifactor. ¿Ok? Esta es una de las recomendaciones que hace Microsoft, el MFA. Les recomiendo que lo utilicen. La verdad es sumamente útil. Bueno, se dice, Cristóbal nos está haciendo una consulta. Tengo un MFA en mi celular, sin embargo ya tengo un nuevo celular y deseo emigrarlo. Baje la aplicación en el nuevo celular para cuando quiero autenticarlo. Recontro las cuentas, no me deja. ¿Qué debería hacer para emigrarlo? Puedes, Cristóbal, ir a quitarle el MFA en el centro de administración y luego colocárselo otra vez para que te vuelva a dar el proceso de inscripción con el nuevo celular. Puedes hacer esa prueba. Este es el punto 2 de la formación de usuarios. Esto no es menor y desafortunadamente hay una cita de una persona de ciberseguridad que dice que la peor amenaza de ciberseguridad son los usuarios. Y por más seguridad que tengamos nosotros en nuestro perímetro, si los usuarios no tienen una formación adecuada, se van a saltar esa seguridad y nos van a poner en riesgo. Por ejemplo, y esto es cultura general, esto no es nada técnico, sin embargo, es una de las recomendaciones que Microsoft hace para la seguridad y como pueden ver es uno de los primeros pasos. Deben tomar precauciones con información confidencial. Aquí vienen muchas partes de la cultura. No deben enviar correos electrónicos que incluyan información personal como contraseñas, como número de tarjeta de crédito, número de pasaporte, métodos de identificación de un número de seguro social, por ejemplo, o de temas relacionados con la fiscalización. Hay que tener cuidado con las estafas, hay que educarlos contra los ataques de suplantación de identidad. No le den clic y yo sé que esto es algo que seguramente se repite muchísimamente. Hay que proporcionarles información, sentarse con los usuarios, hablarles de la seguridad, hablarles de los riesgos de la seguridad. Las estafas más comunes, bueno, ustedes sabrán que muchos son por teléfono. Aquí no tiene nada que ver el Microsoft 365. Si yo te llamo por teléfono y te digo que soy del banco y que necesito tu contraseña y tú me la das, bueno, yo puedo entrar a tu cuenta. Pero es parte de la formación que se le debe dar a los usuarios. Normalmente los mensajes que son por correo electrónico, que tienen una suplantación de identidad, tienen algún vínculo o algunos datos adjuntos. El abrir el vínculo, o sea, darle clic al vínculo o abrir el dato adjunto va a provocar algo en el equipo. O sea, empezando por la formación de usuarios, diciéndoles que no le den clic a nada. Otro punto es utilizar MFA. El MFA es algo súper importante. El MFA, como vieron, si el usuario es deseable que lo tenga, pues habilíteselo, habilítelo el MFA y póngalo a funcionar mediante esa modalidad. O sea, con cada cosa que él trate de ingresar al portal de Office, cada dispositivo que necesite utilizar o cada una de las aplicaciones, ya sea abrir Teams en el celular, le va a solicitar MFA. Y esa es la idea de que lo cubran de alguna manera. También, obviamente, proteger la contraseña. Esto es algo que parece lógico. En realidad, parece muy, muy lógico. Sin embargo, no lo es tanto cuando ya se habla en detalle. ¿Cuántas veces han escuchado decir cuál es la contraseña? Ah, yo uso la misma en todos. En todas las cuentas que tengo. Bueno, primero que todo ya eso ahí está poniéndose en riesgo. Si alguien obtiene una contraseña, va a obtener todas las contraseñas de todas las cuentas que tenga. La idea es que no recicle las contraseñas, que las cambie con regularidad. No use información personal fácil de recordar, como el nombre, como el nombre de familiares, como la dirección, como el número de teléfono, como una fecha de cumpleaños, por ejemplo. Nunca responda a correos electrónicos que soliciten su contraseña. Asegúrese que la contraseña es segura. Trate de evitar palabras reales. La recomendación actual. Hoy por hoy, se recomienda una contraseña que incluya al menos 12 caracteres, con una combinación de mayúsculas, minúsculas y al menos un número entre 1 y 9, más un símbolo. Entonces, no es menor, como les digo. Esto no es algo técnico. Es una cultura general. Sin embargo, es importante acercarse a los usuarios y hacerles una charla de 15 minutos sobre lo mismo que estamos conversando acá. No hagan clic en nada que vean sospechoso. El banco nunca les va a pedir la contraseña. No envíen información confidencial. No envíen números de tarjeta de crédito, etc. También está la protección de la tablet o el teléfono. Aquí lo recomendable. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Han escuchado, por ejemplo, alguien que dice, hey, salió una aplicación buenísima? Descargala. Ah, mira que no puedo descargarla porque dice que mi celular no es compatible con esa aplicación. Porque, no sé, la versión de software de mi celular es anterior. Ah, pero descarga esta otra aplicación que se va a saltar eso. Te vas a los permisos. Le quitas tal cosa y ya lo puedes incluir. Bueno, la recomendación es que solo instale aplicaciones desde un origen legítimo como la tienda de aplicaciones del dispositivo. Porque si te vas a instalar una aplicación que no está en la tienda y que te va a permitir hacer cosas que no están permitidas hacer, bueno, posiblemente ya ahí estás dejando vulnerable tu equipo. Si usa desde la tableta o el teléfono, Office o Microsoft 365, use las aplicaciones de Microsoft. No use otras aplicaciones que sean aplicaciones seguras. Hay que mantener los dispositivos y cualquier software o aplicación de los móviles actualizadas. Muchas de las actualizaciones que reciben son mejoras precisamente de seguridad. Instalar la actualización del sistema operativo, inclusive en la computadora. Y en cualquier actualización de software o aplicaciones. Es importante que estén revisando constantemente la tienda y viendo qué aplicaciones hay y que las ejecuten. Así como es importante que mantengan los dispositivos móviles, tableta, celular, actualizados con las versiones de software más recientes. Por último, está proteger lo que es el equipo. Tanto si es Windows 10 o es Mac. Obviamente activar la protección de dispositivos BitLocker, que eso te va a hacer un cifrado del disco duro o de las unidades externas. Y básicamente lo que hace es que sobre la unidad externa, supongamos que yo tengo un disco de estado sólido que utilizo. Tengo cierta información ahí. En el momento que lo conecto, la idea es que le apliques el BitLocker y eso lo que va a hacer es que lo va a encriptar y le va a poner una clave. Entonces, si ese disco tiene esa información sensible y si ese disco se te pierde, la persona que tenga ese disco no va a poder ingresar porque lo tienes cifrado de alguna manera. Obviamente, el cifrado también tiene que tener algunas características, ¿verdad? No le vamos a poner nuestro nombre o la fecha de nacimiento o el nombre de los hijos o una combinación de nombre de hijos o fecha de nacimiento. También se recomienda que, y es sumamente importante, que los equipos, ya sean Windows 10 o Mac, tengan las últimas actualizaciones. Entonces, estén constantemente revisando los updates, tanto para Windows como para Mac. Y también se recomienda que activen el Firewall para cada una de esas plataformas, tanto en Windows 10 como en Mac. Acá hay algo importante, hablando de las cuentas de administrador. Y aquí vamos entrando un poco más en batería. Recuerden que hablamos que las cuentas de administrador deberían tener sí o sí MFA. ¿Ok? Ok, ya tenemos MFA puesto. Hay otra característica que tienen las cuentas de administrador. Primero, que son muy poderosas. Con una cuenta de administrador yo puedo hacer muchísimas, muchísimas cosas. Con una cuenta de administrador yo puedo llegar a hacer cosas dentro de mi tenant. No solo de mi usuario como tal, sino de mi tenant. Nada más, por favor, si cierren los micrófonos para que no se meta ruido de varios lugares y puedan escuchar mejor. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda acá? Bueno, acá se recomienda que tengamos cuentas de administradores dedicadas. Está en la cuenta de administrador global, que es la superpoderosa, que puede hacer de todo. Pero si tienes dentro de tu grupo, dentro de tu equipo, un administrador o una persona que va a administrar el SharePoint, no le des una cuenta de SharePoint. Únicamente, una cuenta de administrador de SharePoint. ¿Para qué? Para que solo tenga acceso a SharePoint. Si alguien va a administrar el correo, dale una cuenta de administrador con acceso a Exchange. Una cuenta de administrador para aquel que tenga que estar haciendo los cambios de las contraseñas. No más. Una cuenta de facturación, si es la persona financiera que necesita estar entrando para ver si se compra licencias, cómo va la facturación, cuándo hay que pagar, etc. Así fue el caso. Una administración de usuarios. Entonces, si tienes un administrador de Teams, si de alguna manera, y una de las mejores prácticas, a veces si es una corporación muy grande, la gente en Teams se pone muy creativa y empieza a crear muchos equipos. Y hemos visto equipos que se llama, es un verídico, se llama Amigotes. Es equipo Amigotes, ahí hablan de fútbol y hablan de todo lo que quieren hablar. Pero si quieres, recuerden que Teams toma espacio de SharePoint, espacio corporativo de SharePoint. Entonces, esos equipos que están haciendo, que tal vez pueden tratar el tema en un chat, están consumiendo espacio corporativo. Entonces, si tienes un administrador de Teams y restringes a todos tus usuarios que no hagan equipos, vas a administrar de mejor manera el SharePoint, el espacio en SharePoint. Entonces, esta persona en Teams puede encargarse de administrar los equipos. ¿Qué hace? Entonces, sale el equipo de finanzas y dicen, perdón, el equipo de finanzas y dicen, necesitamos un equipo para poner la información nuestra. Perfecto. Hablan con la persona, acá María es la encargada y María le hacen llegar el requerimiento. Ella entra al centro de administración de Teams, que es el único que va a tener acceso. Hace el equipo y deja designado a tal persona como el propietario del equipo y se sale. Esa persona después se va a encargar de meter a las otras personas, de crear los canales y hacer toda la administración del equipo. Pero, sin embargo, nadie va a crear un equipo desde cero. Obviamente, asegurarse que las cuentas de administrador dedicadas funcionen con multifactor, se les relaciona el multifactor. También una de las mejores prácticas es antes de usar las cuentas de administrador, cerrar todas las sesiones y aplicaciones del explorador no relacionadas, incluidas las cuentas de correo personales. Y después de concretar las tareas que necesitas hacer como administrador dedicado, asegúrese de cerrar la sesión del explorador. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Cuál es el fin? Si necesito un administrador, una persona que me esté viendo el exchange, que esté revisando el exchange, que esté creando listas de distribución de exchange, que esté administrándolas, que esté revisando todo el flujo de correo de exchange. Alguien que se dedique completamente al exchange no debe ser administrador global. Si alguien va a administrar el sharepoint, ¿para qué tiene que entrar al exchange? ¿Para qué tiene que entrar a Teams? ¿Para qué va a poder entrar a ver los usuarios? ¿O para qué va a poder administrar las licencias? Recuerden que esto también tiene que regirse de la ley del menor privilegio. O sea, el usuario con el menor privilegio y ahí va subiendo los privilegios dependiendo de la necesidad. Si es un administrador específico, dale la cuenta. Hay, tiene que ser cuentas separadas, dedicadas. ¿Qué quiere decir esto? Yo, como Cleo Ramírez, tengo mi cuenta en el portal de Microsoft 365 que me habilita. Yo tengo una E3 que me habilita ciertas cosas que el paquete E3 me provee. Pero además de eso, yo soy administrador de Teams. O sea, que si con mi cuenta personal o corporativa, perdón, entro a administrar Teams, me hace que no tengo permisos. Entonces, tengo una cuenta separada para poder administrar Teams, que no tiene relación con mi cuenta personal o mi cuenta laboral. Entonces, es importante dos cosas. Cuentas dedicadas. O sea, una cuenta administrador, aunque sea una persona que necesite licencia, le ponen la licencia a la cuenta que debe tener licencia y le haces una cuenta administrador con el permiso dedicado. ¿Ok? Recuerden que si es, si yo soy un, 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 un usuario que me habilita un E3 y tras eso me pongo la, 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 la cuenta, permiso de administrador global. Mi cuenta, mi cuenta, además de, 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 de todas las facilidades que tiene el correo, también va a tener administrador global. Si alguien vulnera mi cuenta personal, va a tener derechos sobre el administrador global. ¿Ok? Por ahí es donde va esto apuntando. Para hacer eso, recuerden que esto se los voy a dejar acá en la presentación. Los pasos son muy sencillos. Vas a usuarios, usuarios activos, agregar un usuario. ¿Cómo tener un respaldo a la cuenta administrador? Es decir, tenemos un administrador que si este se llegara a ausentar. Muy buena pregunta, José Mario. Yo recomiendo tener dos administradores globales, no más. Y precisamente por lo que dices. Si la persona es ausenta, se va a vacaciones, se siente mal y se queda en casa, está en cama por unos días, ¿qué pasa? Bueno, si necesitas un administrador global. Pero recuerda que si además en tu equipo, asumamos, José Mario, que en tu equipo son cinco personas del departamento técnico, puedes repartir las funciones. Hay uno que es muy hábil en SharePoint. Bueno, dale administración de SharePoint. Hay otro que el correo lo hace para arriba y para abajo. Bueno, dale administración de correo. Hay otro que es el encargado, cambia las contraseñas. Bueno, dale esa parte a esa persona. Te quedas tú con el administrador global y la otra persona. Entonces, ahí vas repartiendo las funciones. Tal vez el administrador global, el que estás mencionando, no necesite ser el superpoderoso administrador para hacer la labor que requieras hacer solo porque él no está. Tal vez sea cambiar una contraseña. Bueno, pues otra persona va a poder hacer el cambio de contraseña, puesto que tiene los permisos para únicamente hacer el cambio de contraseña. ¿Entiendes? Entonces, eso es un poco de la organización que se tiene que hacer en el momento de las contraseñas y de los permisos. Entonces, mi recomendación es, primero, ponlos en diferentes perfiles y ten dos administradores globales. Correcto. Les comentaba acá en el centro de administración, aquí es donde pueden hacer, asignar licencias, crear un usuario sin licencia de producto, sin licencia. ¿Ok? Los administradores no es recomendable que tengan licencia. ¿Por qué no es recomendable que tengan licencia? Porque si tienen licencia, posiblemente tengan correo. Y si tienen correo, les va a llegar muchas notificaciones a ese correo. Que si alguien vulnera esas cuentas, se va a dar cuenta de muchas información que el sistema le está enviando al administrador. Entonces, sin licencia. ¿Ok? Y en la configuración opcional, lo que hago es que voy al acceso al centro de administración. Tomo el rol que necesito. Aquí me va a dar un, acá. Como pueden ver, está un ejemplo de muchos de los roles que puedo tener. Y le selecciono el rol que va a llevar el administrador. Y agregar y terminar. Entonces, básicamente, eso es lo que se recomienda. Ahora veamos el punto 4, la protección contra malware. Aquí, aquí es, esto es curioso y aquí hay un poco de historia. El 2 de noviembre de 1988, un estudiante de la Universidad de Cornell de 23 años, que se llamaba, o se llama, perdón, todavía está con vida, Robert Norris, liberó un programa que había creado. Lo hizo a través de la ARPANET, que si algunos recuerdan, era la antecesora de la Internet. Y este ARPANET se conectaba a distintos organismos. Bueno, se supone que eso que hizo esta persona no fue creado para infringir daño. Sin embargo, tenía la capacidad de reproducirse. El tema es que Morris nunca pensó que se propagaría tan rápidamente y extensamente. Se asume que esto fue una broma. Se asume. La verdad, nunca se llegó a demostrar. La idea no era hacer que las computadoras se volvieran lentas, sino que el programa copiara. De una vez se copiara cada máquina y luego se escondiera en la red. No hizo ahí algo que él consideró simpático. Pero la motivación real de Norris se desconoce. En aquel entonces, en ese año, en 1988, se estima que en ese momento el tamaño de la Internet era de unos 60.000 computadores. Ojo, unos 60.000 computadores en aquel entonces. Y el programa afectó a unos 6.000 sistemas de diferentes computadoras, incluyendo la NASA. Procuró fallos en cientos de las computadoras de las universidades, corporaciones, laboratorios, del gobierno. Y todo se puso lento. Luego fue rastreado, fue eliminado. Y el ataque fue llamado el gusano de Internet. En aquel entonces, la prensa cubrió el acontecimiento como el mayor asalto jamás realizado contra los sistemas de la nación. En aquel entonces, el término malware fue establecido en 1990, o sea, dos años después. Después de esto, después de esa supuesta broma, como digo, nunca se llegó a concretar. Después de esta supuesta broma, se determinó todo un grupo para realizar las labores de eso. De quitar el malware. Entonces, ¿qué es el malware? Bueno, es un software malicioso. De hecho, también en algunos discos de Sony Music, en los discos compactos, si alguno los recordará. Traía una instalación silenciosa en el rootkit. Y se instalaban las computadoras con la intención de evitar la copia ilícita. Pero también informaba sobre los hábitos de escucha de los usuarios y creaba sin querer vulnerabilidad de estas seguridades y señales. O sea, el malware no siempre está o se diseñó para crear daño. Sin embargo, es malicioso. Hace algo que yo no quiero que haga en mi equipo. ¿Y qué causa? Causa un mal funcionamiento. Como el ejemplo que vimos de Morris, que lo que hizo fue que ralentizó todo el sistema de 6.000 computadoras. 6.000 sistemas, perdón, del 1988. Algunos provocan un daño económico. Y para el usuario final, es difícil detectar qué archivo es un malware y cuándo. A veces es complejo a primera vista para el usuario saber si esto es un malware o si esto no lo es. Entonces, ¿cómo se previene esto desde Microsoft 365? Bueno, en el centro de configuración hay muchas de estas facilidades que vienen pre-configuradas. O sea, que nada más es de activarlas. Entonces, en el centro de administración, ustedes aquí, de hecho, les dejo el link. Les hacen un clic acá y los va a llevar al centro de administración. En administración de amenazas, en directiva, en protección contra malware, en el más. Entonces, ustedes pueden ingresar el nombre y descripción. Esto es sumamente importante. A veces le ponemos nombre prueba, no le ponemos descripción. Y eso funcionó genial. Y nos dicen, necesitamos hacer una regla más específica para otra persona, igual a la que hiciste la vez pasada. Lo cual, bueno, mi recomendación es que sean lo más descriptivos posibles. En el nombre le pueden poner, no sé, general. Si es la protección general que van a utilizar. Y en la descripción le ponen, esta es la protección para todo el dominio de mi empresa punto com. ¿Ok? En respuesta a malware, pueden utilizar todas las funciones que están acá. Puedo utilizar, no. Sí, si el texto de notificación fue terminado, pueden ponerle un texto de notificación a ustedes. El archivo se eliminó porque es un presunto malware. Por ejemplo. Aquí están los filtros. Aquí está la purga que pueden hacer automáticamente del malware. En las notificaciones, si el remitente se notifica, si se le notifica a alguien, por ejemplo, el administrador que tuvo una acción. Entonces, se le ponen todos los nombres, la dirección, un mensaje interno. Le puedes inclusive poner que no está, no debe ser, ¿cómo se llama? El programa, el programa, es malicioso. Entonces, por eso se eliminó. Les dejo esto por acá para que lo usen. Básicamente, seguir esos pasos que están ahí, así de sencillo. Y ya la protección contra malware va a quedar activa. Aquí se puede seleccionar. Si es un destinatario, es, le pueden seleccionar el dominio. O sea, pueden hacer reglas específicas o pueden hacer una regla general. A veces es necesaria una regla específica para una cuenta que tenemos cierta sospecha. Lo podemos hacer también. Y así es como se va a ver la directiva una vez creada. O sea, puede subirle la prioridad o bajarle la prioridad. Y esto es lo importante de ponerle el nombre. Este es pura vida, más es mi dominio de prueba. Ransomware. Aquí hay otra historia. Es otra historia súper interesante. El ransomware se le conoce como el supervillano de 30 años y en desarrollo. O sea, el ransomware apareció en 1989. La historia es súper simpática. En realidad, estas formas de ciberdelincuencia han nacido desde bromas hasta ya cosas que nacieron para crear el ransomware. Sí, Guillermo, vamos a compartir la presentación, claro. El ransomware fue un villano. No sé si les gustan los cómics. Usualmente, el villano, hay algo que sucede durante su vida que lo hace convertirse en villano. Es una persona normal y se convierte en villano. En el ransomware se dice que nació villano. O sea, no se convirtió, nació villano. Y esto básicamente es, porque dice la historia que en 1989, un biólogo, ojo, un biólogo, el doctor Joseph Papp, quien se dedicó 15 años a estudiar a los babuinos de África, repartió alrededor de 20,000 disquetes, llamados disquetes de introducción de información sobre el SIDA, a los asistentes de una conferencia de la Organización Mundial de la Salud sobre el SIDA en Estocolmo. O sea, este señor, un biólogo, repartió 20,000 disquetes a los asistentes. Los discos contenían un código malicioso que ocultaba los directorios de los archivos, bloqueaba los nombres de los archivos y exigía a las víctimas que enviaran 189 dólares a un apartado postal si deseaban restablecer el acceso a esos datos. Así nació el, no fue como una broma, como se presume que fue una broma el anterior. Entonces, básicamente lo que hacía es que reemplazaba el auto Exit Pad y lo que hacía es que empezaba a contar los reinicios de la computadora. Y una vez ese recuento llegaba a los 90, ocultaba los directorios, cifraba los nombres de todos los archivos DC y luego apareció un mensaje que solicitaba al usuario renovar la licencia. Ojo, esto era más manual. Inclusive esto te decía, haz tal cosa, haz esto, haz esto. Y después te decía, tienes que pagar 189 dólares y enviarlos hacia un apartado. Ok. Se dice entonces que el ransomware es un software de un tipo malicioso que obtiene acceso a los archivos y sistemas, bloquea el acceso a los usuarios de estos archivos y sistemas. Donde todos los archivos, incluso los dispositivos enteros, no solo el archivo, por ejemplo el disco, se mantienen como rehenes. Y aquí es lo que se dice del ransomware. El ransomware es un secuestro de información. Donde los archivos son los rehenes y se pide un rescate para liberarlos. Ese ya no es como lo que hizo el doctor Joseph, sino que ya ahora es algo usualmente con criptomoneda. Y la criptomoneda, recuerden que no tiene un banco de por medio. La transacción no pasa por un banco, sino es desde el usuario A al usuario B. Y no hay a quien ponerle un reclamo si algo sucedió mal durante la transacción, sino que es algo ya más sin ninguna legalidad de por medio. Yo hago una transacción con criptomoneda, yo le pago al ciberdelincuente para que me dé la clave para quitar el cifrado de datos de mis discos. Y bueno, muchas veces no pagan. Entonces, cifra los datos, los carpetas, evitando el acceso a los archivos importantes. Yo puedo ingresar a mi disco duro, yo veo mis archivos, solo que les veo una extensión diferente y a la hora de abrirlos, seguramente se abrirá en un notepad y tenemos un montón de caracteres raros, pero nada realmente como lo que teníamos antes. Entonces, los ciberdelincuentes no siempre desbloquean los archivos que han cifrado una vez que se realiza el pago. De hecho, aquí hay una gran pregunta, ¿pagar o no pagar? Bueno, no es cuestión de gustos. Ya con que el ransomware haya entrado y ya te haya cifrado los archivos, ya tienes un problema. Entonces, el ransomware intenta extorsionar a las víctimas pidiendo dinero. Y por lo general, esto se hace como les dije en criptomoneda y a cambio de la clave de cifrado. O sea, yo te cifré tu disco duro o te cifré mis documentos. Ahí ves mis documentos, ingresas, le das doble clic a la carpeta y vas a ver los archivos que dice, no sé, estado financiero de la empresa, que era un Excel, lo ves como punto bit, bla, 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 un montón de palabras ahí extrañas. Una vez que el ransomware infecta el dispositivo, comienza a cifrar los archivos, las carpetas, las particiones completas de un disco duro si fuese necesario. Aquí hay una recomendación antes de entrar a Microsoft 365 para establecer la directiva que utilice la regla 3.2.1. Mantenga tres copias de seguridad de los datos en dos tipos de almacenamiento diferentes y con al menos una copia de seguridad fuera del sitio. Es una recomendación que se da. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en el centro de administración de exchange. Aquí también les dejo el link en flujo de correo, seleccione reglas. Aquí está el más para agregar una regla más. Crea una nueva regla y empiece a aplicarla de esta manera. Como pueden ver, no hay gran trabajo que hacer. Básicamente voy al centro, le doy más, empiezo a crearla, le digo cúbrame todo el dominio y empiezo a ponerle las reglas. Aquí puedes agregar las extensiones de los archivos que sean punto... Las que se han detectado como ransomware, por ejemplo, punto ADE, punto ADP, punto ANI, etc. Son muchas. Y luego lo guardas y ya la protección contra el ransomware que aplica. Aquí hay algo interesante y esto es un comercial de OneDrive. ¿Qué sucede si uno de los usuarios dice, veo todos mis archivos con una extensión extraña, lo abro, se abre un bloc de notas y aparecen un poco de caracteres que no tienen relación con lo que yo tenía antes? Bueno, seguramente tiene ransomware. OneDrive tiene algo interesantísimo. Y esto no es una protección, es una recuperación. Ya viene implícita en OneDrive y es súper sencillo de utilizar. Miren, sencillamente van a OneDrive. Aquí está también la dirección de OneDrive o entran al portal.office.com y seleccionan OneDrive. Seleccionan la tuerquita. Van a configuración, restaurar tu OneDrive. Selecciona una fecha. Aquí se van a aparecer los días que quieres hacerlo. Si yo me di cuenta de que hoy mis archivos aparecieron encriptados y ayer no lo estaban, puedo seleccionar hacia ayer y los archivos se van a recuperar al día que estoy seleccionando. Entonces, no es una manera de protegerse contra el ransomware, porque no me está protegiendo, pero es una manera de recuperarme sobre un ataque de ransomware, siempre y cuando lo tenga en OneDrive. Entonces, ahí les dejo también la nota. Es sencillo, son cinco pasos. Y lo pueden utilizar si alguien está en esta modalidad de que ha sido atacado. Y la información no la ha perdido, pero se la ha encriptado. El desvío correo automático. Esto es importantísimo. ¿Y por qué es importante? Por default vienen que sí, en todo el Terán. Por default vienen que sí. Los hackers que obtienen acceso a un buzón. Imagínense, un hacker obtiene acceso a un buzón y ya por tener acceso a un buzón puede configurar que se le envíe automáticamente un correo externo. Y esto se hace sin el conocimiento del usuario. ¿Qué permite esto? Le permite al actor de la amenaza asegurar un punto de apoyo dentro de una cuenta, incluso después de perder el acceso. O sea, yo me di cuenta que hubo un movimiento extraño en mi cuenta y voy y cambio la contraseña. Bueno, ya el ciberdelincuente hizo esto. Y si yo soy el gerente general, el gerente financiero, si yo tengo información sensible y esta persona activó el desvío automático de correos y a mí me llega información importante, él puede poner una copia oculta a una cuenta personal. Entonces, la información que a mí me está llegando, le está llegando a él. Ya está llegando información confidencial, está llegando información súper sensible. Y la manera para cambiar esto es también muy sencilla. Voy al centro de administración de Exchange, que es el mismo que está ahí, está la dirección. Voy a flujo de correo, voy al más, creo una nueva regla, en más opciones aplico y le digo que quito el desvío automático de correo. Inclusive, le puedo poner una leyenda. Y aquí me puedo dar cuenta si alguien está intentando hacer un desvío de correo. Eso también es una manera de que no me marquen a mí como que estoy enviando spam. Por ejemplo, hay personas que utilizan el correo corporativo y lo desvían hacia el correo personal porque les gusta utilizar todo el correo personal y mantener una sola vista. Entonces, activan el desvío automático y todo correo que les llega se va para afuera. Entonces, genera muchísimo tráfico. Entonces, hasta para prevenir que me marquen como spam mi entorno, este se puede hacer ahí. El cifrado mensaje. Esto es algo que no hay que activar. Esto ya viene listo. Y es algo importante. Si yo tengo una información confidencial que necesito enviarla, nada más le puedo activar el cifrado. Y es así de sencillo. De hecho, esta es la notificación que aparece. Entonces, este es mi correo. Y aquí, aparte de cifrar, yo aquí tengo las opciones. Puedo ponerle, ya está, bueno, obviamente ya está configurado. Ya está incluido en el Microsoft 365. Y cualquier persona que reciba este correo que no sea la persona a la cual yo se la estoy enviando, no va a poder abrirlo porque tiene un cifrado específico. Y es así de sencillo. Aquí no hay nada que configurar. Es sencillamente el correo que yo tengo, ponerle la condición y listo. Lo digo. No hay que ir al centro de administración ni nada, sino que cualquier usuario puede hacer uso de esto. Aquí entramos a la parte de ATP. A la parte de suplantación de identidad o el phishing. En realidad, tiene políticas de directivas de anti-phishing. Y el phishing, como lo vimos, es una modalidad de estafa con el objetivo de intentar obtener de un usuario los datos, las claves, las cuentas bancarias, los números de tarjeta de crédito, las identidades o todas las anteriores. ¿En qué consiste? Bueno, se puede resumir muy fácil. Lo que trata de hacer es un engaño. Suplantando la imagen de una empresa, la identidad pública o la suplantando a otra persona. De esta manera, hace creer a la posible víctima que realmente los datos son solicitados, que se están solicitando de un sitio oficial o de una persona. Por ejemplo, si yo tengo un flujo de correo alto con mi director financiero y él me envía un correo con una suplantación de identidad de él, diciéndome que le envíe, no sé, el número de tarjeta de crédito para que me van a pagar la tarjeta de crédito. Pero adelante, algo sigue loco. Y es sumamente complejo encontrar las diferencias porque a veces a mí, por ejemplo, aquí está la compañera Marcela. Marcela me envía un correo y yo veo que es un correo Marcela y no veo nada más. O sea, es complejo a veces para el usuario detectar que Marcela, la dirección de Marcela arroba incomex.com, la A y la X están en la posición inversa. De a simple vista es difícil, es sumamente difícil detectar eso. Entonces, yo le contesto a Marcela, hey Marcela, toma, aquí está mi tarjeta de crédito. Qué bien que me la van a pagar de ahora en adelante. Y listo, ya le pasé mi información. Después con esas tarjetas se van a Amazon, hacen compras, etcétera. Y la suplantación de identidad lo que pretende es hacer eso, hacerte caer en esos errores. Entonces, de hecho, ahí a mí me han llegado correos internamente en algún momento de que me pedí alguna información que no era correcta. Y yo decía, pero ¿por qué me pides información a mí si esa información nunca me ha llegado? Primero me entró la duda. Ya después me puse a analizar y ver el cuerpo del correo donde venía la dirección. Y yo dije, no, esa no es la dirección de esta persona. Ya ahí me di cuenta de que se trataba de que estaban tratando de hacerme una suplantación de identidad. Bueno, nada más esto se configura aquí en el centro de seguridad. Esto es sumamente sencillo de configurar. Voy a protección anti-phishing. Le doy un clic en el más, que es esta aquí. Protección contra phishing. Y lo aplico, usualmente yo lo aplico a todo el dominio. Puedes poner excepciones. Luego puedes poner ya cosas más específicas. El nombre de la directiva, obviamente, esto y la descripción son cosas importantísimas. Porque a veces, recuerden, podemos hacer una regla general o podemos hacer una regla específica. Podemos hacer una excepción. Porque yo tengo un dominio que me envía cierta información que de primera entrada lo capturó como suplantación de identidad. Entonces, puedo hacerle una excepción, por ejemplo, a uno de ellos. Aquí están todas las acciones que puedo tomar. Si el correo electrónico lo envía un usuario suplantado, ¿qué es lo que hago? Lo elimino el mensaje antes de entregarlo. Aquí puedo ver todas las cosas que tengo. Puedo enviar una copia. Puedo notificarle al IT. Al IT, de manera automática. Que hay un intento de suplantación de identidad. Puedo activar sugerencias. Dice mostrar sugerencias a los usuarios suplantados. Mostrar sugerencias para dominios suplantados. O mostrar sugerencias para caracteres inusuales. Aquí están los consejos que puedo activar para que de alguna manera me muestre alguna información adicional. La inteligencia de buzón son patrones en el flujo de los correos de los usuarios. Usualmente, cuando activamos esto, alguna parte de la seguridad, algunas veces toma una o dos semanas, dependiendo de lo que activamos, para aprender. Recuerde que esto utiliza mucha inteligencia artificial. Entonces, utiliza, ve los comportamientos. Hay unas formas también de protección en las que, si son protección de identidad, el sistema aprende de dónde se conecta el usuario. Cuáles son los sitios que se va conectando. Va aprendiendo las IPs. Y cuando ve una IP diferente, pueden ver una alerta. Se están tratando de conectar desde acá. Puede ser que el usuario se fue, no sé, a una casa de vacaciones y se llevó su computadora y se conectó allá, etc. Entonces, tiene un tiempo de aprendizaje. Aquí agrego los dominios y los metentes de confianza, que son como las excepciones, en las cuales yo puedo establecer también esa parte. Y los datos adjuntos. Esto básicamente es que a veces me llega un correo. Y esto es algo muy, muy, muy usual. En donde, con regularidad, los correos traen datos adjuntos, presentaciones, hojas de cálculo, etc. No siempre es sencillo para el usuario saber cuál de estos datos adjuntos son malintencionados solo viendo el archivo. En realidad es sumamente complejo. Entonces, la protección que brinda esto, lo que trata es, primero, analiza el archivo. Perdón, Cristóbal. Todas las opciones que tiene disponible cualquier versión, o deben ser algunas específicas de Microsoft 365. Son algunas específicas de Microsoft 365, dependiendo del tipo de plan. Por ejemplo, el Microsoft 365 Premium trae muchas de estas facilidades en los que son Microsoft 365, E3 y E5. En el E5 ya vienen todas incluidas, inclusive más de las que estoy comentando ahora. Esta protección de datos adjuntos se puede extender tanto a OneDrive como a Teams y a SharePoint, inclusive. ¿Cómo se activa? Bueno, de nuevo, el centro de seguridad. Aquí se encuentra mi mouse. Aquí está la dirección. La directiva. Hago clic en ATP. Le digo que es recomendado que lo extiende hacia SharePoint, OneDrive y Teams. De esa manera, los archivos que van a estar ahí van a estar de alguna manera protegidos. Creo la política con el símbolo más. La respuesta del malware. Tengo estas opciones que están acá. Luego, lo aplico también. Aquí lo puedo aplicar. Si fuese algo específico o lo puedo aplicar de alguna manera general. Y finalmente, lo que son los vínculos seguros es similar a lo anterior. Me llega un correo donde me dice, no sé, revise su cuenta acá y me pone un link. Y eso lo que hace es que ese link, aunque yo le dé un clic, va a ser analizado antes de abrirse. Y si es un sitio válido, pues me va a dejar abrir el link y va a tomar un tiempo específico mientras lo analiza. Es este, si ustedes son curiosos y les llega un link, ustedes le pueden dar un clic derecho, un copy y lo ponen en un notepad. Y van a notar que va a tener un encabezado que es http.protection.avlook. Esa parte inicial es la que hace el análisis. ¿Y cómo se activa? Se activa de esta manera. En el centro de seguridad, ahí está la dirección. Pueden entrar las amenazas. Directivas. Editan una que ya viene creada. Recuerden que si tienen que hacer una específica para algo, tienen que crearla. Muchas de las que ya vienen predefinidas son más generales. Y de hecho, esto que está acá, este mensaje que está acá, que ven en este cuadrito, es algo donde el mensaje que le va a aparecer al usuario cuando abre uno de los links, de los que no son seguros, que están marcados como no seguros, les va a aparecer de esta manera el mensaje. Aquí están las opciones que tenemos. En la presentación va a estar el paso a paso de cómo habilitarlas. Y esto sería lo que reciban. Y no van a poder abrir el archivo si está marcado como malicioso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cleber, muchísimas gracias. Con gusto, que estén bien. Gracias.